Hola, en este vídeo vamos a hablar de la formación específica para el profesorado en materia de prevención de la violencia de género. Prevención es uno de los puntos más importantes para conseguir eliminar la violencia de género y en esta prevención la educación es la columna vertebral del proceso. El profesorado tiene un papel fundamental en este sentido, ya que se encarga de transmitir conocimientos pero además de instruir en valores, en igualdad y en la no tolerancia a cualquier expresión de violencia, ya sea escolar como el bullying o por cuestiones de género. Para todas las personas que forman la comunidad educativa es necesaria la sensibilización y la formación en esta temática, pero si el foco se centra en la necesidad del profesorado, la formación al respecto iría por estos canales. Trabajo personal para analizar las propias creencias. Formación para detectar la violencia de género. Instrucción en la interiorización y enseñanza de actitudes proactivas ante la violencia de género. Y por último, formación específica para elaborar un plan de centro incluyendo la perspectiva de género para así promocionar la igualdad y prevenir la violencia de género. Gracias por ver el video.